Bendita Sangre Bendita Sangre Precioso es el caudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús la sangre Y es por tu sangre Que he encontrado el perdón Sí, señor Uh, 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 uh Jesús, la sangre, tiene de sanar virtud Solo de Jesús, la sangre Precioso es el caudal Que limpia todo mal No hay otro manantial Solo de Jesús, la sangre Y es la agrupación tropical Vida nueva Vida nueva, vida nueva Y Carly Estudio Música 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 Música